muy buenas amigos del canal como estáis bienvenidos a un nuevo blog aquí en mi canal chicos tengo una nueva sofresita que os quiero enseñar aquí en el canal vale como sabéis yo llevo ya cuatro años que hacen racing no soy un profesional me gustan mucho los coches he tenido el euro track lo jugado habéis visto que estaba en el canal hemos jugado al asetoporza competizione también jugar al racing una temporada y bueno pues tras una larga temporada tuve mi g29 en mi primer volante me gustó muchísimo cogí buena experiencia después al tiempo me fui a buscar a 120 kilómetros de donde yo vivía me fui a buscar mi de 300 y que además os puede decir la fecha exacta fijaros como son las cosas fueron dos días antes de que nos confinaran por el tema de el virus me acuerdo fue un viernes con mi mujer y volvimos corriendo porque la gente estaba como loca comprando papel higiénico en los supermercados y tal y dije vamos de aquí total que este volante me duró pues eso la pandemia un par de años tres lo revendí de nuevo y después me compré el true master pgt2 lo tuve alrededor de un mes y medio y bueno pues lo probé no me terminó de gustar pues si ni no entonces dije mira chicos si tú trabajas esto es un consejo que os da egoraz si trabajáis ahorráis un poquito al final os podéis comprar lo que queráis vale no hace falta esperar a que un esposo se ponga en contacto con vosotros y demás así que mira ese es mi consejo yo que he hecho pues si me he comprado un kit entero me he comprado el fanatec versión 2 sport con el volante de fórmula 1 que por cierto no le grabó antes del vídeo ahora lo bajaré y lo veréis y nada chicos que nos hemos comprado pues hemos comprado la base de de pro vale que me llega mañana no me llega todavía ahora os voy a hacer una primera introducción y luego haré como un montaje si me apetece y nada chicos que ha pasado con él dice que me he comprado pues para empezar nos han regalado un quick release por toda la cara me ahorro ya 200 pagos genial vale perfecto más cositas que nos hemos comprado nos hemos comprado pues lógicamente la base csl como pieza csl vale que la monta de ahora en un momentito y nos hemos comprado con una mano pesa el freno nuevo que ha sacado fanatec que es el de célula vale con nuestro mullita entonces voy a montar la base entera y nada chavales que estoy súper contento y mañana que hoy es martes mañana miércoles me llega ya la base por cierto antes que nada voy a enseñar la parte hay que esto no lo bajas me he comprado chicos pues sí me comprado el juguetito el juguetito chicos club sport de f1 así que nada espero que vaya bien y ya os iré contando más cosas a ver por si primero ven ya el ordenador ya que está aquí mi pc aquí tengo mi pantallita aquí tengo mi tecladito y tengo la mesa hecho una mierda pero bueno es lo que hay chavales y bueno gente pues nada he puesto una cámara y en el techo a ver si se ve bien tenemos aquí la base de fanatec vale no me vais a ver a mí el jefe todo pero no pasa nada vale esto la base de fanatec vale viene aquí con unos plastiquitos para la gente que no tiene copy no puede dejar eso es una base que pesa bastante no os voy a engañar vale vamos a ir sacando poquito a poco todo lo que hay y así lo veremos todos para estar la base vale aquí vienen los pedales lo que es el acelerador y el freno vale viene pues con los cables correspondientes como podéis ver vale así bien esto vamos a ir viendo para que sirve cada cosa todo esto aquí vienen los tornillos para pegarlos aquí a la base y luego esto si os digo la verdad no tengo ni la más remota idea mira aquí hay un tercer una tercera goma para poner aquí debajo de la base y esto por la verdad que no tengo una puerta si quieres más frenos todavía pues aquí tenemos que tener y esto es metal ahora vamos a ver chavales vale esto es para esto es las instrucciones para tontos que eso soy yo claro son tubos parece para elevar los pedales tiene toda la pinta chavales tiene toda la pinta es para poner aquí tiene toda la pinta que es para ello luego vale ponemos para esto será y luego ya lo último va a estar lo que viene y esto que es y mi rey tu hogar el vídeo aquí de a ver aquí tengo un vídeo no es mala idea bueno pues básicamente me llama la atención este tema de los tubos tengo muy claro para qué son pero por lo que estoy viendo vale chicos esto se supone que aquí parece parece y lo que me preocupa son estos tornillos chavales no sé si los tendremos o no pero pero ya lo que ya lo veremos luego vale entonces esto va así aquí tienen dos vale vamos a ver un poco sacando las cositas vale esto deduzco un chaval bueno este es el freno chicos a ver que hay el freno este es el freno vale con su cablecito este va aquí en medio luego este es el embrague vale en este caso sería el acelerador aquí no hay nada vale este es el acelerador lo va a ir aquí y ahora nos vamos a la otra vale este va a ser el embrague mejor bien dicho y este va a ser pues chicos el nuevo el freno en un nuevo madre mía tienes que tener las urnas largas vale como no pues mismo de SEM chicos vale por aquí claro aquí ya tiene unos cables esto es la joya de la corona chavales esto es la joya de la corona amigos ya veis ya aquí tienes un muellecito su total aquí tiene los enganches vale para PC web base esto es para la base y aquí tienes load cell vale a ver vamos a mirar todo vale freno freno y y embrague vale chicos entonces a ver por lo que hemos visto esto va así vale vale este va aquí vamos a sacar tornillitos vamos a vamos a ir vamos a ir Gracias. 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 Bueno, gente. Listo. Vamos a seguir sacando cables. Vale, a ver. Esto es para conectarlo directamente al ordenador, que no lo vamos a hacer. Esto lo vamos a conectarlo directamente a la base. Este es uno. Y aquí viene lo bueno. Ahora me levanto y así lo vais a ver. Para que veáis que no hay equivocación. ¿Vale? La gente Fanatec lo que ha dicho dice, bueno, pues sois un poco idiotas. Vamos. Vamos a poner aquí. Loatcel. Aquí. Loatcel. Espero que enfoque. Porque no veo la cámara. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí. Y aquí se lo pone loatcel. ¿Vale? ¿Vale? Este es el embrague. ¿Vale? Y su padre como va el frenero de duro. Y este es el acelerador. Ok. Ok. Chicos. Vamos a dar la vuelta. Ostia. Me pesa ahora esto ya, eh. Esto ya pesa ahora, eh. Vale. Vale. Eh. 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 Vale. Aquí pone break. ¿Vale? Entonces. A ver. Esto va por aquí. Esto va por aquí. Esto va por aquí. Esto va por aquí. Y lo ponemos en break. Que. 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 No veo una mierda. Estoy ciego. Ahora no puedo. A ver. A ver. ¿Cuál es este? Chicos. Vale. El break es el de fuera. Vale. Vale. Voy a poner esto. Vino así. Arras. 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 This is. ¿Vale? Break that. Y ahora. World base en este lado. a ver a ver a ver a ver a ver a ver B B este va al break vale correcto o el base que está aquí o el base el OAT vale correcto o el base el OAT todo aquí ok y ahora y ahora vamos a tener esto aquí vale miedo me da esto por aquí yo lo estoy viendo bien ¿no? si se ve vale y aquí le voy a poner LOATCEL efectivamente LOATCEL y lo ponemos así tal que así y tal que así vale y ahora que no yo quiero vale esta es el del medio o el base que es este que es este tiene que ir a la base y prácticamente yo creo que ya estaría ¿no? pues ya este 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 que nos queda aquí vale este que nos queda aquí pues ya sería conectarlo aquí y ya subirlo a a lo del este a la base vale que me llegara mañana vale una cosa que os voy a ir poniendo lo voy a recoger todo esto vale entonces montados pues quedan así chavales bastante chulos con ganas de probarlos lógicamente y mañana vale pues me pegaré con a ver he puesto esto más separado que el otro porque esto no lo voy a usar entonces me da igual aquí que allí entonces no quiero poner tampoco esto junto porque no me gusta vale la idea es esa luego pues nada aunque yo soy nuevo en fanatec pues habrá que ir moviendo cosas voy a probar ahora a ver voy a mirar antes que nada vamos a mirar el tema de voy a probar ahora mismo el tema de los tornillos que yo tengo de otros volantes todo lo que voy a recogiendo durante todos estos años vale mogollón de tornillos pues la verdad es que ahora estoy acojonado estoy acojonado porque no tengo ni idea que tornillos necesito para tirar toda la bolsa aquí a la primera a la primera vale ahora lo que tengo porque mira mira aquí tengo otro bueno pues aquí tengo otro medio de todas las clases y yo preocupado vale pues nada chavales mi preocupación ha sido cero vale genial pues nada chicos yo creo que con esto pero con esto lo dejamos por aquí este vídeo y seguimos mañana muy buenas amigos como estáis bienvenidos a la continuación de el montaje de mi nuevo cockpit bueno ya me he llegado el DB Pro vale así que nada lo he montado como podéis ver está aquí y me ha costado muchísimo diréis por qué me he ido para arriba porque tengo la cámara arriba vale no os asustéis me ha tocado hacer agujeros nuevos he ido a comprar una broca de metal vale y nada chicos ya lo tengo enganchado y pues nada nos queda ahora pues que nos queda chicos pues parte vamos a empezar con él con la movida esta con el club es por el quit rollies vale a ver cómo se muestra vale no está abierto genial necesito un momento vale pues ya tenemos aquí el quit rollies vamos a abrirlo vamos a ver cómo va esto vale aquí tenemos todas las movis vale todos los los estos los tornillos y la llave y luego tenemos aquí esta parte que si os digo la verdad no tengo ni nada más remoto idea cómo va aquí tienes algo vale esto es el a ver vale vale ponemos esto así esto es no sé esto es no sé para los novatillos como yo esto esto realmente va al volante verdad chicos vale pues esto la incultura no pasa nada no va va al volante bueno pues nada vamos al volante bien chicos pues aquí está nuestro amigo The Bullans todavía ni lo he abierto he esperado tener todo 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 para abrirlo y abrirlo vale a ver que tenemos por aquí pegatinas instrucciones como no tenemos un rápido vistazo no me jodas que tenemos que poner las pegatinas y todo en serio con lo perezoso que soy yo para eso vale nosotros no voy a ir la mesa vale pues espérate voy a hacer una cosa voy a modificar la cámara vamos a hacer como ayer vamos a trabajar aquí sobre la mesa mejor vale vamos a trabajar sobre la mesa vale esto se enfocó la cámara vale bueno a mi no me vais a ver pero veis lo interesante vale a ver esto fuera esto es el total esto es el parque sirve aquí tenemos tuercas vale vale aquí tenemos toda la la botonera vale esto me da grima ponerlo no pereza grima y aquí está el volante amigos aquí está el volante a ver vamos a abrirlo ah por cierto me compré una cosilla ahora lo enseño tacto chicos alcántara un tacto brutal justix este va más duro este es de movimiento y este es de boton en boton en oh que bonito el tacto chicos fijaros fijaros que tacto y que guapo tío mirad que ruido más bonito me pone me pone me pone cachondo vale esto lo quitamos bien y ahora viene lo jodidamente jodido a ver esto y quitarlo me dijo tabón fuera vale a ver dibujo esto vale esto es así ok el dibujo es este entonces esto es la parte de arriba esto va aquí tal cual genial uff también como y esto para que es tío hay unos tornillos aquí fijaos hay unos tornillos aquí en la caja que no tienen muy bien para que son pero bueno por el momento los voy a dejar voy a abrir estos vale abro estos estos los abrimos siempre se me ve el tabaco tío bueno no me voy que duro tío la actividad de mi hija esto cortará tío vale la llave hay un tornillo que no sepa que sirve que no sepa que no sepa que no sigas que no sepa que no sepa Gracias. Y me sobran dos tornillos, dos arandelas, más un tornillo muy extraño, que no tengo ni idea para qué sirve, pero ni la más remota idea. Y ahora vamos a terminar de apretarlo bien, para que no haya sustos. En plena conducción. Vale, pues gente, ya está. Lo tenemos on fire, ¿vale? A ver, ahora lo que podemos hacer, a ver si yo me pongo aquí... Bueno, espera un momentito, va a ser una parada, ¿vale? Bueno, cojo y lo rompo. Ya está, muy fácil. Tengo un pánico a esto. Vale. Voy a entrar por aquí así para que lo veáis. Esperad. Estaba probando, ¿vale? Estaba probando ahora mismo el volante. Si os dais cuenta, lo he puesto como que muy para abajo, creo yo, ¿vale? Entonces... Habrá que modificar esta parte y subirlo al máximo arriba. Pensaba yo que sería buena acción de dejarlo tan bajo, pero veo que no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Pero lo que tiene es que lo puedo subir o lo puedo bajar. Depende cómo me viene, ¿no? A lo mejor. Lo único malo es que a ver si se me sujeta así. también o estoy yo muy bajo si yo me levanto vale me quito esto a las orejeras a ver, ahí está vale, yo creo que sí, ¿no? bum, 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 bum vale, gente, pues yo creo que hemos triunfado eh os voy a enseñar cómo ha quedado el copy finalmente ay no no lo sabía no lo he aprendido no lo he aprendido qué cojones no lo he aprendido pero aquí me voy de de rositas a ver no lo he aprendido no lo he aprendido Vamos, vamos.